Música Ay, maestro de las notas, de un acullo bien tocado, hoy en el mismo homenaje, a robar todo el marado, me llevo bien aguacido, un pato que hay que salir, para que nuestro merengue, ya no pueda suscindir. Música 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 Y el corito pa' mi leyenda Coro, coro Vamos a cantar, a dar un aplazón Al llego del agua, que se más estrazo Vamos a cantar, a dar un aplazón Al llego del agua, que se más estrazo Ay mamá Ay hombre Cachimbo En este tributo, la leyenda Cieguito del agua Yo quiero que ese cachimbo repita conmigo ¿Estamos de acuerdo cachimbo? Ah bueno, repite conmigo entonces, dímele ahí Dímele Ahí Así Mere que pa' baila, pa' baila, pa' baila No te pierdas ¿Y qué más? Ave María Francisco Domínguez Que cachimbo, que habla claro Dímele ahora Mamá Federico me está molestando No me está en la calle No me está en la calle Sube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.